Luis Fernando Tálvaro, director técnico del equipo Supergiros Redetrans, un balance de esta etapa después de la jornada de descanso. Bueno, muy buenas tardes, en nombre de nuestro equipo Supergiros Gane Redetrans, un balance bastante positivo, seguimos con la camiseta amarilla de líder, los muchachos Mauro se encuentra en gran estado de forma, Dani, Marlon Pérez y en general el equipo está muy motivado, pedir más no se puede, otro día más con la camiseta amarilla y lo que más contentos nos dejan es que la planificación que se hizo esta mañana en la charla táctica salió a la perfección. Se taparon todas las marcas que tenían que hacerse, sobre todo en ese lote donde iban los grandes candidatos a ganar el título de la vuelta. Sí, gracias a Dios, pues supimos defendernos, hubo equipos que nos colaboraron por intereses propios al final, porque venían también a buscar la etapa como Boyacá, Stroman también tiró delante, nos colaboró bastante y bueno, los muchachos se vendieron bastante bien aquí ya en el terreno final y Mauro cumplió con lo que se comprometió esta mañana conmigo y todo salió perfecto. Gracias a Dios seguimos con la camiseta amarilla y como he repetido en varias ocasiones, hay que vivir el día a día, este equipo vive el día a día y hay que esperar poco a poco cómo vamos saliendo. ¿Le preocupan esos dos segundos que descontó Sevilla con Ortega en la general? No, para nada, no me preocupa, estoy tranquilo, usted sabe que las carreras y el liderato, las carreras pueden ganar por un segundo, por dos segundos, por un minuto, por una hora, por lo que sea. En estos momentos somos líderes por dos segundos y muy tranquilos y vuelvo y repito, sabemos qué clase de contendores, de adversarios tenemos, de una categoría como es Oscar Sevilla, como es Alex Cano, Robinson Chalapú, el muchacho de Stroman, Paredes, o sea, hay una cantidad de deportistas, el de Postobón, este muchacho Reyes, o sea, Alex Cano. Entonces nosotros estamos viendo dónde estamos y estamos conscientes de lo que, para lo que estamos y lo que estamos haciendo. ¿Cómo ve Mauricio, lo ve campeón en Tunja? No, lo veo, lo veo que va muy bien, día tras día, está mejor su estado de forma, todos los días comenta que se siente muy bien, que sus sensaciones son buenas, Dani va mejorando después de la caída el día antier, y bueno, todo el equipo está muy motivado y vuelvo y le repito, quiero ganar la Vuelta a Colombia, todos queremos, no hay que ser mentirosos. La aspiración de nosotros y bueno, vivamos el día a día, esperemos que con la ayuda de Dios y la Virgen tengamos la camiseta amarilla en Tunja, pero terminando en Tunja, la etapa de Tunja, está en nuestro poder de esa camiseta. Precisamente esas etapas que faltan, claves como Salento, como la línea, la de Cota y también la de Tunja, ¿cómo planificarlas? Porque son jornadas claves donde las bonificaciones las van a pelear los ciclistas a muerte. Bueno, sí, hay que vivir el día a día, esperemos mañana estar en Cali, luego en Salento y vamos desarrollando la planificación de las etapas. Nosotros tenemos muy bien estudiada la Vuelta a Colombia y de lo presupuestado estábamos ser líderes, teníamos eso en nuestro presupuesto y si éramos líderes, ¿qué iba a pasar? Y si no éramos líderes también, ¿qué iba a pasar? Entonces todo nos ha salido, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, ser líderes es ser feliz y hay que vivir el momento, nos agrada, ojalá, vuelvo y repito, seamos líderes hasta Tunja y terminemos siendo líderes. Profe, felicitaciones. A ustedes, muchas gracias y siempre a su disposición. A ustedes, muchas gracias.